Dos noches, todo pagado, conseguido por Panchitán Pancho, que se llevaba muy bien con el gerente de Pueblo Bonito, porque tenía 10 plebes que le regalaban el trabajo, como no, ¿verdad? En la práctica, en algo le pagaban a él. Y no lo podía creer la pichona cuando vio a los plebes trabajando, integrándose, colaborando con el personal, y decía, este es otro mundo, es que estoy maravillada. Es que no había venido pichona, no había venido. Entonces no le vaya a pasar lo que a ella, porque regresó muy emocionada Culiacán. En la mañana a su oficina la termina el can 24. Llega, está la guinda con los alumnos, todos formaditos, y ella llega. ¡Guinda! ¡A la calle! ¡Todos a la calle! ¡Nadie aquí ya! ¡Hay el panturro! ¡Vamos a la calle todos! ¡Ya lo informes! ¡Achigamos por el río! ¿Qué? ¡Por la isla que se le deja infarto! Los plebes, ¿de qué pasa? ¡Los padres! ¡Vean a dónde va! No, no vaya a pasar eso. Sí, dice Pilar Pozler, ahora que estuve en la reunión en Querétaro, que hay que buscarnos locos, locos, locos de amor, locos de inspiración, pero no esquizofrénicos, locos, locos. Es cierto que la locura es buena, porque lo pasas a ser genio. Pero no se trata de meter el modelo. Por más emocionado que estés, tumba los cercos y córre desde ahorita. Todo paso es en la guía. Todo paso tiene una ruta metodológica. Si no tienes una ruta metodológica, por más inspirado que estés, los avientas un voladero a los plebes. Entonces, cálmate, pichonado, ahí voy yo a culiacana a orientar a los plebes, porque a lo mejor estaban asustados, el carpintero temblando, el panadero no me van a gustar, y los plebes alborotados. No se trata. Si yo no construía el modelo en un día tumbando, fue trabajo picando piedra, ya dijo esa palabrita Laura. Fue poco a poco. Así que, la idea que van a construir hoy, con el equipo, la idea que van a construir hoy, no es que yo les venda totalmente el libro y el modelo. Es que ustedes, con sus contextos, desarrollen algo que no huele a escuelita. Y esto está legalmente planteado. Hoy les voy a decir la herramienta de defensa, y también la va a tener nuestra jefa del departamento. Le falta acá en laboral, las normas de control escolar de CAM laboral. Por favor.